Ya sé que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decides ya acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy sí está doliendo, carajo Así es que es, Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad no te voy a contar No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay, cómo dicen! Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón ¡Papá! ¡Papá! Aquí con esta canción Otra vez vuelvo a tomar Yo que tanto prometí Dejar el trago Y es que me tiene un amor Entre la dicha y dolor Entre lo dulce y lo amargo Y lo más lindo es darle gusto al corazón Y disfrutar de los placeres de la vida Sentirse atado a los encantos de un amor Ahogar las penas con licor en las cantinas De esta botella hoy me bebí A tragos dobles mi dolor ¿Qué importa entonces si otra vez Me ven tomando? Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago Y no me asusta el desengaño Licor amigo Fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas Hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos Que cosa extraña el amor Que trae la dicha y dolor Pero esta loca pasión Me ha hecho su esclavo Y si mañana vuelve de nuevo el dolor Vuelvo a tomar Pero al amor no me acobardo De esta botella hoy me bebí A tragos dobles mi dolor ¿Qué importa entonces si otra vez Me ven tomando? Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago Y no me asusta el desengaño Licor amigo Fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas Calma mis penas Hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos No me asusta embalad No me asusta el desengaño No me asusta el desengaño Y no me asusta di tu No me asusta la pena No me asusta el desengaño Me asusta el desengaño Amor mío, dime qué es lo que te está pasando Yo no sé por qué presiento que ya te estás alejando Siempre llegas tarde a casa, ya ni siquiera me abrazas Te enojas por cualquier cosa, dime qué es lo que te pasa ¿Acaso es que tienes otra que de mí te estás cansando? En vez de arreglar las cosas, las estás empeorando Dime mi amor, ¿por qué es que tú me tienes tan abandonada? ¿Acaso es que lo nuestro para ti ya no te importa nada? Ya tú no sales conmigo, pareces un enemigo Me tratas de cualquier forma, ni siquiera con cariño Ya no eres detallista, te has vuelto muy egoísta Y aunque para ti me vista, a ti se te da lo mismo Música Música Amor mío, dime qué es lo que te está pasando Yo no sé por qué presiento que ya te estás alejando Siempre llegas tarde a casa, ya ni siquiera me abrazas Te enojas por cualquier cosa, dime qué es lo que te pasa ¿Acaso es que tienes otra que de mí te estás cansando? En vez de arreglar las cosas, las estás empeorando Dime mi amor, ¿por qué es que tú me tienes tan abandonada? ¿Acaso es que lo nuestro para ti ya no te importa nada? Ya tú no sales conmigo, pareces un enemigo Me tratas de cualquier forma, ni siquiera con cariño Ya no eres detallista, te has vuelto muy egoísta Y aunque para ti me vista, a ti se te da lo mismo Dime mi amor, te has vuelto muy egoísta Dime mi amor, te has vuelto muy egoísta Adicto a ti, pero tú no me das nada Soy como el perro que recoge las migajas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Te he mandado flores, pero ya se marchitaron Porque no las has regado, no comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Amor Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti Yo enamorado y tú no sabes de mí Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Así me tienes porque soy adicto a ti Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto porque yo no sé fingir Enamorado solo y tú no me respondes Y hasta te han visto de la mano de otro hombre Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Te he mandado flores, pero ya se marchitaron Porque no las has regado Porque no las has regado, no comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que digas me importó Parcero, déme lo más fuerte que tenga Amigo, déme uno de los mismos, por favor Cuando yo me enteré de tus andanzas necias Estaba tan tragado que creía en tu inocencia Pero cuando te vi con tu faldita negra Con otro de la mano de tus cachos me di cuenta Ingrata, yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata, te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él, a ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo, pero eres una ingrata Y vete con él, ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Aclaro tengo yo, que tú eres una ingrata Yo nunca imaginé que fuera tan pendejo Que me vas a enredar si yo soy es un perro viejo Yo solo te lo di, todita en la quincena Y yo como Mari pensando que tú eras muy buena Ingrata, yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata, te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él, a ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo, pero eres una ingrata Y vete con él, ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Aclaro tengo yo, que tú eres una ingrata Amor, sé que eres una ingrata Mi dulce niña compañera, yo la amiga Llegó la hora de confesarte toda, toda la verdad Ya estoy cansado de ocultar aquí en mi pecho un gran secreto Y he decidido que hoy me arriesgo a perder o a ganar Porque ese alguien que te envía cartas y nunca escribe su nombre Y que en la radio te dedica mil canciones Ese alguien siempre, siempre he sido yo Por eso amiga, perdóname si al confesar mis sentimientos He puesto en riesgo la amistad de tanto tiempo Pero hay secretos imposibles de ocultar Amor secreto, mi dulce niña compañera Que la amiga, llegó la hora de confesarte toda, toda la verdad Ya estoy cansado de ocultar aquí en mi pecho un gran secreto Y he decidido que hoy me arriesgo a perder o a ganar Porque ese alguien que te envía cartas y nunca escribe su nombre Y que en la radio te dedica mil canciones Ese alguien siempre, siempre he sido yo Por eso amiga, perdóname si al confesar mis sentimientos He puesto en riesgo la amistad de tanto tiempo Pero hay secretos imposibles de ocultar Que coincido en riesgo la amistad de tantos temas Escribe su essentia... Que te quieres marchar Que conmigo no vas a seguir Que cansada ya estás De tanto soportar Si te quieres marchar Tuya es la decisión La puerta abierta está Anda puedes volar Deja de inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Deja de inventar Ya tanta novela Si quieres marcharte La puerta está abierta Ay, amasita Que no quieres saber ya de mí Que otro amor encontraste al final Que quieres ser feliz Que hay otro en mi lugar Yo no te detendré Tuya es la decisión No te detendré Si te quieres marchar La puerta abierta está La puerta abierta está Ya no lo molestes más Se aburrió de las cosas Que tú nunca le das Ha encontrado conmigo El amor y el abrigo Que siempre te pidió Y tú nunca le has sorpresido Llevamos un buen tiempo ya Dialogando la forma en que te pueda dejar Por eso quiero ser sincero Por eso quiero amiga Ser sincera contigo Y pedir que te quites Ya de nuestro camino Déjalo libre Déjalo ser feliz conmigo Te prometo cuidarlo Respetarlo y amarlo Y que nunca le falte Que me abrigo Ay pero déjalo libre Déjalo armar un nuevo nido Necesita una dama Que en verdad lo valore Y lo tenga viviendo En un castillo De amor Y de mucha pasión Él merece eso y más Por eso estás conmigo Ay amiga Déjalo libre Para mí Sé que no quieres luchar Te has cansado de él Y él se siente igual Es que ahí ya no hay nada Para recuperar Y no es que me convenga Y te lo quiera quitar Déjalo libre Déjalo ser feliz conmigo Te prometo cuidarlo Respetarlo y amarlo Y que nunca le falte Que me abrigo Ay pero déjalo libre Déjalo armar un nuevo nido Necesita una dama Que en verdad lo valore Y lo tenga viviendo En un castillo De amor Y de mucha pasión Él merece eso y más Por eso estás conmigo Por eso estás conmigo Ay pero déjalo libre De una vida Y de mucha pasión No te quedo No te quedo ¡Suscríbete al canal! Si tú quieres puedes desahogarte y te doy mi perdón si te ayuda Pero nunca vuelvas a buscarme porque el daño que tú me causaste No lo curan tus gotas de llanto porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado y al igual que mi amor lo cambiaste Me has de ver feliz en otros brazos No estoy cobrando venganza ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor el que ama recibe amor y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas Y ahora vienes llorando a buscarme A pedirme que vuelva a tu lado Y hoy tan solo tengo para darte El desprecio que te lo has ganado Ya esperaba verte suplicando Y el deseo se me está realizando No estoy cobrando venganza Ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor el que ama recibe amor y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas Ya varias veces mi vida quise cambiar De mil maneras lo intenté y no lo logré Esta es mi esencia y nunca lo pude evitar Soy mujeriego y parrandero ya lo sé En el amor nunca me pudieron tomar Si me agarraron como pude me solté Conseguí a otra que pudiera reemplazar Tantos abrazos y caricias en mi piel Que día soy donde me encuentro Con quien estoy ya me acordé Que estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien Donde andará lo que más quiero Está furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché Yo sé que Dios nunca se pudo equivocar Yo soy así y así mismito moriré Hay algo claro a nadie le vengo a quitar Porque trabajo y tengo pa' gastar también ¿Qué día soy? ¿Con quién estoy? Díganle a ella ¿A dónde voy? Pero algo sí que me repitan Nací en veces esta canción ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché Yo sí vivo muy bueno Por mujeres no me asaron Amores es lo que tengo Pero solo una es la que quiero Si ella me rechaza No sabría qué hacer Y si pasara esas no son penas Hay muchas que me anhelan querer Me enamoré de la que no debía La amo y la quiero tener Soy su dueño pero a escondidas Por eso es que quiero beber Sírvalo pues que estoy que me tomo Un trago amargo que me haga recordar Que cuando la tengo entre mis brazos No me importa lo que pueda pasar Sé que tiene dueño Y no la sabe valorar Sé que tiene dueño Y no la sabe valorar Arol Ortiz Sírvalo pues Guaro, 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 guaro Te enamoré de la que no debía La amo y la quiero tener Soy su dueño pero a escondidas Por eso es que quiero beber Sírvalo pues que estoy que me tomo Un trago amargo que me haga recordar Que cuando la tengo entre mis brazos No me importa lo que pueda pasar Sé que tiene dueño Y no la sabe valorar Sé que tiene dueño Y no la sabe valorar Y no la sabe valorar Es la primera vez Que me enamoro así Así de esta manera Que te estoy amando Que te quiero a ti Es la primera vez Que muero de deseo Y siento que me mata No besar tus labios Cuando no te veo No entiendo No entiendo qué pasó Mi vida no era así Ahora no soy el mismo Todo me ha cambiado Pues te tengo aquí Y empiezo a preguntarme Qué pasó Con el perro enamorado Que era yo Nunca imaginé que un día Llegaría la alegría Que jamás había sentido Como hoy Jason Jiménez Con el corazón Y qué pasó Yo no era así Y ahora sé Que estás aquí Ahora no soy el mismo Todo me ha cambiado Pues te tengo aquí Y empiezo a preguntarme Qué pasó Con el perro enamorado Que era yo Qué pasó con el galán Que sentía pena Caminar con unas flores Para ella Y vuelvo a preguntarme Qué pasó Con el perro enamorado Que era yo Nunca imaginé que un día Llegaría la alegría Que jamás había sentido Como hoy Nunca imaginé que un día Llegaría la alegría Que jamás había sentido Como hoy Llegaría la alegría Usted, señor, es el que me tiene locamente enamorada Desde que lo vi la vida no me importa nada Ya no hago sino pensar en usted, señor Usted, señor, es que yo tampoco he vuelto a ser la misma Y también he descuidado un poco a mi familia Por mantenerme más pendiente de usted, señor Y es que me tiene enamorada con su risa, con su boca, con sus ojos Y con su forma de hablar, yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Que cuando me abraza siento que me voy a desmayar Por usted, señor Con usted, señor, es con el que todas las noches mi mente sueña No le da miedo que de pronto tenga dueña Yo solo quiero ilusionarme con su amor Por usted, señor Es que yo tampoco he vuelto a ser la misma Y también he descuidado un poco a mi familia Por mantenerme más pendiente de usted, señor Y es que me tiene enamorada con su risa, con su boca, con sus ojos Y con su forma de hablar Yo no sé lo que tiene su cuerpo y sus manos Que cuando me abraza siento que me voy a desmayar Por usted, señor Porque cuando me abraza siento que me voy a desmayar